¿Naciste en el País Vasco o naciste en otro sitio y te mudaste a ese lugar? No, no, nací en Bilbao y lo cuesta que vivo en Barrasera, pero nací en Bilbao a 30 kilómetros. No, no, siempre he vivido allí. Bueno, he vivido fuera durante los cursos escolares. He vivido en Pamplona, que hace muchísimo frío, por cierto, los famosos Anfermines de Pamplona, ¿no? ¿Nunca habéis oído hablar de los Anfermines? ¿No han visto ningún encierro de los Anfermines estos niños? ¿A gente vestida de rojo y blanco corriendo delante de un toro? ¡Eso es su madre, por Dios! He vivido en Pamplona, he vivido en el norte de Navarra, en los Pirineos, en una zona montañosa, que yo vivía en un hotel, porque no había casas para alquilar. Entonces, todos los viernes tenía que desmontar la habitación del hotel, irme a mi casa, a Bilbao, y volver a montarla los lunes. He vivido en Vitoria, y he vivido en Miranda, en Burgos, en el último pueblo entre Álava y Burgos. He vivido mucho, y en Bilbao he vivido también, en en Barrasera, he vivido en muchos sitios diferentes. Pero todo por trabajo, ¿eh, Pablo? Porque me llamaban para trabajar y tenía que irme a trabajar. ¿Querías viajar a otro país? Sí, hombre, claro, me gustaría mucho viajar, muchísimo. He viajado, pues, en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, he estado en Egipto también, viendo las famosas pirámides. ¿No habéis visto vosotros? ¿No habéis visto? Porque es muy bonito, si os gusta el arte, deberíais ir. Te podemos contar que tenemos arctemias salinas, que son como una especie de fichos. Sí, 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 claro. Y tomates, y muchas plantas, y muchas nutriciones, y un hueco. Egipto a mí también me parece un sitio muy chulo, pero en un mapa vimos en unos puntos rojos que por allí hay bastantes guerras. Yo creo que sí, por alrededor, ¿no? Sin haber... Yo cuando viajé no era un país complicado, ¿eh? Lo que pasa es que las cosas van cambiando políticamente. Entonces, cuando viajé era un país tranquilo. Se podía viajar muy bien. Hacía muchísimo calor, hacía casi 45 grados. Horrible, un calor horrible. Pero bueno, yo creo que se puede viajar, o si no se pueden a sitios parecidos, donde vas a estar muy bien. Hoy en día hay que tener un poquito cuidado cuando se pierda. Bueno, ya te lo dicen en tu país. Es decir, no es recomendable que viajes allí. Te dan una lista de países y dicen, no es recomendable porque no garantizamos tu seguridad. Entonces, pues bueno, te vas a otro sitio y ya estás. ¿Eh? ¿Cuál fue el viaje que más te gustó? El que más me gustó ha sido el de la India. Pero bueno, luego hay otros viajes. México es muy bonito, México me gustó mucho, Costa Rica es espectacular. Hay unas plantas del tamaño que no os podéis llegar a imaginar. Os voy a contar una cosa. Mira, en Costa Rica fuimos un grupo de amigas, de profesoras, todas nosotras, muy peripuestas, todas profesoras. Y a una, imaginaos qué tamaño tienen los animales en Costa Rica que a una de ellas le picó, le mordió una hormiga en el dedo gozo de pie y se desmayó. Del picotazo que le pegó. Unos tamaños, los, ¿cómo se llaman los lugares donde viven las hormigas en Castilla? Hormigueros. Los hormigueros son de ese tamaño. ¡Qué! Espectaculares. Y bueno, y dentro de los árboles podrían montar una casa con una habitación, una bocina, porque tienen tamaños, los helechos tienen este tamaño, las hojas de los helechos. Son espectaculares. Lo de Costa Rica es una pasada. Hay animales, yo he visto en Costa Rica animales que jamás en mi vida podría llegar a pensar que he visto culebras y serpientes enormes. Enormes. Bueno, he visto una araña de ese tamaño. No os imagináis. Es araña. Es terrible. Mi padre también fue desde Chicago hasta Los Ángeles y en México le tienen más probado un poco de lindilla, solo lo también un poco y ya casi llora. Sí, el chile. ¿Cómo se llama el chile? Sí. El chile. Sí, 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 el chile. Yo no lo he probado. Yo no lo he probado. Ah, porque nunca lo he casi llora. Me extraña. Y mi madrina también fue a Miami. Bonito sitio también. ¿Estás de Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Es bonito? Yo de Estados Unidos conozco solamente Nueva York, no conozco más. Pero hace muchísimos años cuando todavía estaba en las Torres de Meda. Pero sí, es muy bonito. Es una ciudad muy bonita. También os divertirí mucho. Es una ciudad muy divertida, muy divertida. Como a nosotros nos gusta la vida, con muchas tiendas, con mucho consumo. Completamente diferente a otros países. La verdad es que en Nueva York hay muchísimo ruido, muchísimos colores de luces y demás. Está muy, muy bien. Es una ciudad donde te lo pasarías muy bien. ¿Sabéis qué es Chinatown? ¿Sabéis qué es Chinatown? ¿Es un barrio de Nueva York? ¿De qué? ¿Nueva York, no? Chinatown es un barrio de Nueva York donde, fijaros la cantidad de gente que vive, que hay 27 periódicos solamente impresos en chino. Y hay gente que vive en Chinatown, que es un barrio que jamás ha salido a otros barrios diferentes. Pero forman comunidades muy cerradas. Cuando nos levantamos por la mañana y decimos los buenos días, pues ahí se dice Egunon. 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 Nada que ver. Por ejemplo, en las tardes, por las tardes, se dice buenas tardes, Arrastión. 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 Y por las noches, por ejemplo, cuando nos vamos a la cama, se dice Gabón. Gabón. Y por las noches, os voy a hacer mi presentación en Búsqueda, ¿vale? Os voy a decir que yo soy Marta, que soy profesora y que vivo en Bilbao y que estoy de vacaciones aquí. Mira, ni Marta nais, ni Ira Kastle de Rivas nais, eta Balmase na misi nais. Oraín nao emen, va a oporre tan, ni el libro ven, etxean. No he entendido mi cosa. Como veis, es muy complicado. Es muy complicado. ¿No habéis entendido? No he entendido mi cosa. A ver, yo hablo en Euskera Batúa. Mirad, en Euskera Batúa, hace años, cuando llegó la época de la democracia, y se pudo por fin hablar el gallego o el catalán, o hablar el euskera de una manera libre y aprender y aprender en euskera, o en catalán, o no gallego, como queréis llamar, utilizar, se decidió unificar el euskera. Es decir, se decidió buscar un euskera común para toda la gente que vivíamos en el País Vasco. Es decir, un euskera, digamos, que se aplicase a los libros de texto o en cuestiones políticas o documentales. ¿Por qué? Porque en el País Vasco, al haber muchísimas montañas, era muy común que entre pueblos que, en teoría, estaban muy cercanos, pero con diferentes comunicaciones se utilizase diferentes tipos de euskera. ¿Vale? Entonces, está el euskera vizuzcuano, el vizcaíno, el navarro, y luego, por ejemplo, está el euskera batúa. Batú, en euskera, es un verbo que significa unir. Entonces, se creó, entre comillas, cunebúsquera. Cunebúsquera que fuese utilizado por todos, de manera normal o de manera general, para poder llegar a entendernos. ¿Vale? Porque si no yo, por ejemplo, cuando voy a un pueblo que se llama Lequitio, o Darro, o por ahí, si a mí me hablan del euskera vizcaíno que utilizan en sus casas, no entiendo nada, porque luego, además, tenéis que saber que en euskera hay una persona más que aquí. Aquí tenemos el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, nosotros, bueno, ellos, nosotros, ¿no? Pero allí no, allí hay otra persona más, que es la persona que utiliza madre con hija y padre con hijo. No es el mismo euskera el que utiliza en la intimidad una madre con su hija o el que utiliza un padre con su hijo, ¿no? Se marcan mucho las diferencias. Entonces, si te hablan en Batúa, o si te hablan en ese euskera tan complicado, el Ika, se llama Ika, hace Ika, no te enteras de nada, porque es el tipo de lenguaje que se utiliza en las casas de manera muy cerrada, pero cerradísima. Entonces, yo, por ejemplo, si a mí una madre ahora mismo me habla en el euskera que utiliza con su hija, de una manera más o menos íntima en su casa, no me entero de nada, no sabría, o sea, tendría que pasar muchísimo tiempo para poder saber de qué están hablando, ¿no? Cortan las palabras, las disminuyen, utilizan acentos muy diferentes. Es muy, para mí, vamos, a mí, que no tengo como lengua matérea y euskera, se me complica muchísimo. Hola, Pablo, dime. ¿Puedes decirnos algún viaje que hayas hecho? Si hay alguno fuera de este continente, me gustaría saberlo. Sí, mira, he hecho muchos viajes. A mí, he hecho tres viajes, bueno, dos viajes muy, muy interesantes en mi vida. Uno de ellos cambió mi vida mucho. El primero fue hace casi 15 años me fui a China. ¿A China? Estuve en China, en la muralla, en Shanghái, en muchísimos sitios. ¿Hay que coger dos vuelos para ir a China? Pues hay que coger dos vuelos, sí. Uno se coge de Madrid a Hamburgo, cuando yo fui en aquella época, y luego de Hamburgo me llevaron hasta Pekín, ¿no? Y fue muy impactante, porque la verdad es que, en primer lugar, la comida es complicadísima en China. Pero el arroz no se utiliza como lo utilizamos aquí en China. El arroz lo utilizan un puñadito como si fuera pan. El arroz lo utilizan para acompañar las comidas, como nosotros utilizamos el pan y acompañamos el pan, las comidas con el pan, pues ahí utilizan el arroz. No te lo dan como primer plato para comer. Y luego, pues bueno, nos daban para comer cosas muy extrañas, ¿no? Nos daban solamente sandía, como postre, no había otros postres, y luego nos daban muchas algas para comer. Las famosas algas verdes, esas, pues eso, ¿no? Era un país, pues no abierto al mundo. Era un país, por ejemplo, para viajar en el tren, teníamos que solicitar durante tres o cuatro días antillones nuestra presencia en el tren. Entonces, si luego nosotros, cuando queríamos montar en el tren, el tren no tenía en el vagón puesto nuestros nombres, no podíamos montar. Era imposible. Porque además en los vagones hay a zapatas y hay gente del ejército que controla si tú estás o no estás, ¿no? Luego, pues también los viajes en avión eran complicados, porque yo, por ejemplo, cogí un avión interno entre ciudades chinas y no había torre de control. Era un tipo con dos banderas haciendo señales en mitad de la pista, ¿no? Era muy complicado, son muy tradicionales, y además los chinos tienen muy mal carácter. Eso también os lo digo, ¿eh? Siempre están de mal humor y nos tocaban. ¿Sabéis lo que me llamaba mucho la atención a mí? Que ellos no tienen pelos en los brazos. ¿Qué? No, no tienen pelo en el brazo ellos, los chinos. Entonces, cuando ibas por la calle, la gente te paraba para tocarte el pelo de los brazos. Y luego no hay bancos en las calles para sentarte. Ellos se sientan de cuclillas, esperando al autobús, esperando al taxi, de cuclillas, te sientas sobre tus pies y están constantemente sentidos de esa manera. Y luego el segundo viaje que más me ha impactado en la vida, y que ha cambiado muchas cosas en mi forma de pensar, ha sido el viaje que hice a la India y al Nepal. Ahí vi realmente la miseria personificada y vi niños abandonados en la calle. Y os digo que tenéis muchísimos privilegios y os digo que de verdad no os quejéis tanto por lo que no tenéis porque somos unos privilegiados de la vida. Porque somos unos privilegiados de la vida. ¿Vale? Ahí las niñas abandonadas en la calle, niñas viviendo solas y gente que realmente vive en condiciones muy, muy malas, en condiciones muy, muy, muy precarias. La India es un país muy complicado para vivir. El nivel de pobres en la India es extremo y la gente vive con lo que tú podrías llamar hoy 5 euros durante muchísimo. Y la gente vive con lo que tú podrías llamar hoy 5 euros durante muchísimos meses. La gente pasa hambre en la India, de verdad. O sea, la gente no va al cole en la India. Aunque digamos la escolarización es obligatoria, pues las niñas están un poco discriminadas en esa historia y no te creas que van tanto, trabajan mucho, las condiciones de trabajo son inhumanas, inhumanas, de verdad. No os imagináis cómo vive la gente, qué tipo de transportes utiliza la gente, cómo van los niños al colegio y luego pues que no tienen ni tan necesidad para escribir. Y en Nepal, muchísimo más. Pero lo bueno que tienen los niños... Un día vi por la tele que en un sitio iban mogollón de niños en un coche pero estaban más dentro de la carretera que había allí. Claro, claro. Es que ellos, por ejemplo, para ir al cole, pues bueno, para tener agua, ese tipo de... Yo he estado en un poblado, por ejemplo, que viene en el desierto con una familia india y es muy, muy complicado. La gente que vive en Nueva Delhi, que es la capital, que es una ciudad enorme, muy ruidosa, con mucha suciedad, o en Benares es... Es complicado. Consideraros más privilegiados porque tenéis comida, porque tenéis techo, porque tenéis calificación y de verdad porque de vez en cuando viajamos, ¿eh? Yo me hubiese gustado traer algunas fotos para que vieses de niños en Nepal que no me pedían ni tan siquiera dinero. Yo solamente pedía leche para alimentarse. Leche en polvo, porque no quieren algo, porque la leche líquida se les estropearía porque vivían en tiendas de campaña. Entonces, cuidadito, ¿eh? Con el tema y con pensar y con fijarnos tanto en casa como nos quejamos, porque la verdad es que tendríamos que... De vez en cuando yo siempre digo que en nuestra vida una vez tendríamos que ir a la India para que vieses realmente cuál es la situación en la que la gente vive sin agua caliente, sin calefacción, sin agua corriente y con una ropa, ¿eh? Una ropa. Los niños tienen una ropa. No tienen más. Una. Una, que la lavan por la noche y como luego hace mucho calor, al día siguiente la pueden llegar a utilizar. Solamente comen una vez al día. Una vez. Y la mayoría en el córrer. Una vez. ¿Eh? Y luego utilizan mucho a los niños para sacar dinero y para conseguir limosna en las calles, ¿eh? O sea, que no os penséis que no tienen gomitas para el pelo, no tienen televisión, no tienen lapiceros... Y ya está. Y ya está. Gracias.